Con un desfile por algunas calles del municipio se celebró el Día del Niño en Sonzón como era tradicional. Esto después de dos años de no realizarse por la pandemia de COVID-19. Con disfraces, juegos y varias actividades recreativas y pedagógicas, diferentes entidades le festejaron a los niños del municipio su día. En el marco de la celebración del mes de la niñez que fue en abril, realizamos talleres con padres de familia, con docentes y con la mesa de participación de niños y niñas y adolescentes. Estos talleres enfocados en la participación, el liderazgo, en la crianza amorosa, en las pautas que se deben tener y los pilares que se deben tener en cuenta desde nuestro hogar, ya que los niños son el futuro del mundo y queremos que tengan como unas bases sólidas para que sean creados como de la mejor manera. Del año pasado nos soñábamos con un evento así, sabíamos que pandemia nos había limitado mucho y que estos espacios son necesarios y muy importantes para la salud mental de nuestros niños y niñas. En diciembre pudimos acercarnos un poco a una actividad de esta magnitud y desde ese momento tuvimos claro que para la celebración del niño en este mes queríamos replicarla. Con el detalle, con el plus de que en esta ocasión nos dirigimos a los corregimientos del Magdalena Medio, estuvimos en el corregimiento de San Miguel, en La Anta y en Jerusalén iniciando esta semana, como dándole clausura a este mes y enalteciendo a nuestros niños con actividades en los roles o en los juegos tradicionales. Desde las diferentes entidades que se unieron para festejar a los niños de Sonzón, se resaltó la celebración de este año en un marco de crianza amoroso. La Policía Nacional nos estamos vinculando con una carrera en costalado, con pintucaritas, con las otras entidades lógicamente del municipio con el fin de llevar alegría a nuestros niños sonzoneños. El mensaje de crianza amorosa más juego, por eso también hay juegos o hay bases en las que los papás participan o están ahí presentes. Agradecerles de verdad de manera muy especial a los papás que se prestan para estas actividades, que personifican a sus hijos, que los acompañan a estos encuentros. Uno sabe que son papás que tienen que trabajar, que tienen que distribuir su tiempo en otras actividades y de verdad que es muy valioso que se sumen a esta celebración tan especial para nuestros niños. Afirman las entidades que se unieron para la celebración del Día del Niño que con el regreso de este tipo de actividades se ayuda a una sana salud mental de las familias por el encuentro, el juego y la lúdica.